Música Que tal amigos de Pasión Móvil Bueno, estamos en el booth de Microsoft Nuestro patrocinador para venir al Mobile World Congress Tenemos aquí algunos accesorios bastante interesantes Siendo este el más peculiar Que finalmente Microsoft se ha decidido lanzar un teclado físico Inalámbrico Específicamente diseñado para dispositivos Lumia Y me parece que de hecho se puede conectar con otros sistemas operativos Si bien es bastante peculiar porque durante años no habíamos visto nada similar Y finalmente tenemos el teclado que se puede doblar Queda muy muy delgado la verdad Y queda de un tamaño pues bastante decente para escribir Me recuerda un poquito al teclado para PCs Que era una especie como de curva Y venía igual dividido en dos secciones Pero pues lo importante es que va a estar disponible A nivel general en todos los países donde se venden equipos Windows Phone Entonces la verdad es que no está nada nada mal Está interesante Y pues síganos acompañando con esta serie de videos Sobre el Mobile World Congress 2015 Esto es Pasión Móvil Y pues síganos acompañándactus le Dos dólares Y ya a losicing